De lo único que quiere hablar la gente hoy es este el Clark, ese cometa interestelar. Lo sé, es bastante curioso, ¿verdad? No veo a Clark. A lo mejor sigue durmiendo. Papá. Y se prevé que los fragmentos más grandes del Clark entren en nuestra atmósfera. Así es, y pueden ser... ¿Qué dicen? Más de lo mismo. Un espectáculo increíble. ¡Eh, lo estáis viendo! ¡Lo estáis viendo! ¿Dónde van? No lo sé. Uno está a punto de impactar. ¿Qué? Solo una parte caerá al mar. Dos. Es algo impresionante. Espera, ¿y la explosión? Acaban de informarnos de que el fragmento ha impactado en el centro de Florida. ¡Oh, Dios mío! Espera, iban a caer más pedazos. Venga, vámonos. Papá, el cielo está ardiendo. Dos días. Lo calcularon mal. Hay un montón de trozos destructores de planetas. Las agencias espaciales predicen algo parecido a una extinción. Debemos estar juntos, ¿vale, hijo? Intentaremos llegar a un lugar seguro. Han detectado vuelos militares a búnkeres en Groenlandia. Debemos intentarlo. ¡Atrás! Han roto el perímetro, han roto el perímetro. Contégan a la multitud. ¡Suéltalo a suerte! ¡Ya! ¡Alison! 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 ¿Dónde está papá? Lo encontraremos. Tranquilo. Lo alto más grande del Clark impactará en menos de 24 horas. Te juro que llevaré a mi familia hasta ese búnker. Sé que lo harás, hijo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¡Dios mío! ¡Shot! ¡Shot! Busque refugio de inmediato. ¡Sujétate, Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato.